Universidad de DJs. Sí, esta palabra que quizás hasta pueda hacerte algo de ruido, pero esa, esa era la intención. Cuando digo universidad de DJs, no hablo de una institución. Para mí, esa palabra significa conocimiento, significa que muchos DJs no sabemos de qué materias, ramas o ciencias podemos necesitar para pasar al siguiente nivel. ¿Para qué un DJ podría necesitar saber de algoritmos? ¿De marketing? ¿De psicología? Si no lo sabes, sería genial que empieces a investigar, porque todas estas ramas de estudio pueden ser de gran ayuda. En este video puedo ponerte un ejemplo concreto de psicología. Cuando iniciemos en la rama musical, en la rama artística, por lo general la sociedad nos dice que esto no nos llevará a ningún lugar, que debemos buscar un trabajo seguro, y más si nos tocaron personas en nuestro entorno como padres, hermanos, amigos, que nos dijeron alguna vez, pero vos vas a ser DJ, pero vos vas a ser músico, y esto muchas veces afecta de manera muy directa hacia nuestro ego, ya que empezamos a no confiar en nosotros, empezamos a dudar de lo que podemos llegar a hacer, y terminamos muchas veces haciendo lo que el medio nos dice. Y es aquí en donde la psicología entra en juego. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de autoestima, tenemos un problema de que no confiamos en nosotros, y a la primer crítica que recibamos de algún colega o de gente del medio, es muy posible que dejemos nuestros sueños de lado. Desde Cibermúsica puedo decirte lo siguiente, si pensás que no vas a triunfar en este medio, puede que sea así, porque lo tenés programado en tu mente, pero si pensás que sí vas a llegar y lo vas a concretar, seguro, seguro que lo harás. Puedo decirte que cuando existe un porqué, cuando existe un objetivo concreto, cuando estás enamorado de eso que te apasiona, no va a importar el cómo conseguirlo. Cuando existe un porqué, no va a importar el cómo. Pero lo último que puedo agregarte es que si estudias, esto va a ser mucho, mucho más sencillo.